La alcaldesa, para el tema de la inauguración, pues es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Presidente, muy buenos días, muy buenos días al director de PEMES, el ingeniero Octavio Romero. Bueno, primero que nada queremos agradecerle, estamos aquí en la Plaza Central de Iztapalapa con la alcaldesa Clara Brugada y todos los compañeros de PEMEX y algunos vecinos y vecinas y trabajadores de PEMEX. Primero quisiéramos agradecer a usted, Presidente, a PEMEX por haber elegido la Ciudad de México como el primer lugar en donde empieza a distribuirse GAT Bienestar. Es un hecho histórico porque hace décadas que PEMEX no distribuía al menudeo el gas LP. Como sabemos, la reforma energética liberó el precio del gas LP y en vez de bajar, lo único que hizo fue subir los precios. En la Ciudad de México llegó a costar uno de 20 kilos hasta 600 pesos. Así que GAT Bienestar viene a apoyar la economía popular y viene a apoyar también para nosotros la soberanía de nuestro país. Ya se hicieron, como bien dijo el director de PEMEX, dos días de prueba con la alcaldesa de Iztapalapa y el equipo que han sido muy importantes para poder ver el funcionamiento y a partir del día de hoy ya comienza a distribuirse en diversas zonas de Iztapalapa. Así que agradecemos realmente, estamos muy, pero muy contentos de este GAT Bienestar en la Ciudad de México. Informarle que el trabajo que hemos venido desarrollando con PEMEX nos va a permitir que de aquí a enero, a principios de enero pueda distribuirse en toda la Ciudad de México. Inicia en Iztapalapa y posteriormente estaríamos en Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Milpalta, Xochimilco, Tlahuac, Coajimalpa y así hasta que en enero lleguemos a las siguientes alcaldías, Tlalpan, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y La Miguel Hidalgo. Así que muchísimas gracias, es realmente un día histórico para la Ciudad de México, un día histórico para el país, el apoyo a la economía popular y a la soberanía de nuestro país. Así que muchas gracias señor Presidente y muchas felicidades a PEMEX porque en tan solo 55 días PEMEX de nuevo pone en alto el nombre de México. Muchas gracias. Si me permite le daremos la palabra un momentito a Clara Brugada. Hola, Presidente, buenos días. Le mandamos un caluroso saludo desde Iztapalapa. Queremos agradecerle la entrada del programa Gas Bienestar aquí en Iztapalapa, que es donde más se necesita. Y el día de hoy estamos festejando dos acontecimientos que tienen que ver con el precio del gas. El primero es que desde que usted informó la entrada del gas bienestar, el precio del gas bajó. Como ya se decía, en julio un tanque de 20 kilos estaba entre 550 y 600 pesos. Hoy está entre 530 y 560 pesos, es decir, 100 pesos menos. Y esto tenemos que destacarlo porque esto ya es un gran logro. Y esto ayuda directamente a la gente con menos recursos. Y en contra de los que defienden los postulados de la mano libre del mercado que regula los precios y promueve la prosperidad, aquí tuvo que entrar la mano de un gobierno justo, democrático y honesto, como usted encabeza, para que pudiera regularse los precios. Y el segundo acontecimiento es la entrada del día de hoy formal del gas bienestar. Aquí con este tanque, por ejemplo, de 20 kilos, la población le va a costar 400 pesos, más barato que cualquier privado, pero además con un peso completo y los cilindros nuevos o en buen estado. Así que muchísimas gracias y desde Iztapalapa decimos ¡Viva la Cuarta Transformación de la Vida Pública de este país! Gracias. Pues muy bien, ya, muchas gracias, Claudia, Clara. Muchas gracias por todo el apoyo que se ha brindado a Pemex para que se pueda hacer realidad este programa que inicia en Iztapalapa. Por algo será. Gracias. Gracias. Gracias.